Hace un rato estábamos preparando la escenografía para el programa y Alfredo dijo, mirá que lágrima, mirá que lágrima. Yo me di vuelta y dije, ¿quién está llorando? Y se estaba refiriendo. Explícalo, Alfredo. Mariana, ahí lo va a explicar mejor que yo todavía. En realidad, uno cuando tiene el vino en la copa, hay que hacerlo bailar para que se ponga en contacto con el oxígeno, así se abre. Sin salpicar, sin salpicar. Sin salpicar. Obviamente, el que no se anime lo puede hacer en la mesa, con movimientos circulares suavecitos. Y la lágrima de la que estábamos hablando son las piernas o lágrimas que se dibujan en la copa, que pueden tener piernas más delgadas, más gruesas. ¿Y eso es bueno o malo? En realidad, en algún momento se hablaba de la lágrima como si fuese un atributo de calidad del vino y lo único que nos marca la lágrima es la concentración de alcohol y de azúcar. Quiere decir que un vino más alcohólico va a tener más lágrimas o si un vino tiene más azúcar o si un vino dulce va a tener más lágrimas. No es de mayor calidad. Sí hay que reconocer que por ahí los vinos con más cuerpo, los vinos de guarda suelen ser más alcohólicos y de ahí por ahí esa relación.